Una chica está llorando al oír esta canción Porque vive recordando y pensando en su amor Cuando llama a la radio dice señor locutor Quiero oír esa canción que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más Porque por la noche sueña con el que no volverá Esta historia la conozco, dice el señor locutor Porque muchas niñas lloran al oír esta canción Cuando llama a la radio dice señor locutor Quiero oír esa canción que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más Porque por la noche sueña con el que no volverá Esta historia la conozco, dice el señor locutor Porque muchas niñas lloran al oír esta canción Porque muchas niñas lloran al oír esta canción Porque muchas niñas lloran al oír esta canción ¿Qué será de mí, lejos de tu amor? Porque adónde voy, solo pienso en ti Tonto corazón, la dejaste ir Pídele perdón, deja de sufrir Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, de celos te mueres Porque no la tienes a tu lado más ¿Qué será de mí? Cometí el error, de decirte adiós Tonto corazón, ven y ayúdame Dime, dile que esta vez, todo va a cambiar Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, de celos te mueres Porque no la tienes a tu lado más Fíjate la miedo, de celos te mueres No me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar en mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel Arrancar este destén brutal para este deseo de llorar Y parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar en mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel Arrancar este destén brutal para este deseo de llorar Me parece que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Me parece que voy a ponerme a gritar mi perdida viaja Me parece que voy a ponerme a gritar mi perdida Me parece que voy a ponerme a llorar Te deseo de llorar Ten Device Que tienen tus ojos, que yo no te olvido Que tienen tu pelo, que vive en mis manos Que tiene el recuerdo, que crece en mi alma Con un gusto amargo, no quiero pensar Que tiene tu voz, que vive en mis cieles Que tiene tu boca, que muerde mis horas Que tiene el recuerdo, que crece en mi alma Como mala hierba, no quiero pensar Que tienen tus ojos, que yo no te olvido Que tiene el recuerdo, que crece en mi alma Con un gusto amargo, no quiero pensar Que tienen tus ojos, que yo no te olvido Que tiene tu pelo, que vive en mis manos Que tiene el recuerdo, que crece en mi alma Como mala hierba, no quiero pensar Que tiene tu pelo, que vive en mis manos Que tiene tu pelo, que vive en mis manos Tal vez de noche tu llorarás Igual que yo Tal vez mis besos extrañarás Igual que yo Tal vez mi nombre pronunciarás Y algunas veces me soñarás También a veces a mi También a veces a mi Me pasa igual Si sientes frío en tu corazón Igual que yo Si te atormenta alguna canción Igual que yo Igual que yo Igual que yo Es que me quieres igual que yo Es que me adoras igual que yo Es que no ha muerto todavía Nuestro amor Muy triste esperar Las horas pasar Y alguien te dirá Que yo vivo igual Tal vez mi nombre pronunciarás Y algunas veces a mi Y algunas veces me soñarás Y algunas veces me soñarás También a veces a mi Me pasa igual Si sientes frío en tu corazón Igual que yo Si te atormenta alguna canción Igual que yo Es que me quieres igual que yo Es que me adoras igual que yo Es que no ha muerto todavía Nuestro amor Muy triste esperar Las horas pasar Y alguien te dirá Que yo vivo igual Es que mi amor ... Ac personaje El Al Para Este dolor me hace sufrir, estar sin ti ya no es vivir. Quiero gritar, pedir perdón, para que un día vuelvas a mí. Amor, quiero volverte aquí, no puedo más vivir sin ti. La soledad me va a matar, que nunca fui dejarte ir. Yo sin tu amor, no soy feliz. Decirte adiós fue algo cruel, yo lastimé tu corazón. Ay, sin razón, yo desprecié. Tus sentimientos no valores. No puedo más vivir sin ti. Es necesario, hoy platicar. Corres más rosas, entre mis manos. Todo mi amor, todo mi amor, te vengo a dar. Corres más rosas, entre mis manos. Saldo y mi amor, te vengo a hacer. Ay, con todo mi amor, te vengo a darle. Yo no me llego a la vez, yo no me llego a caminar. Como te vengo a la vez, yo no me llego a casa. Cuando salí de mi tierra, cuando sufrí yo por ella Dejé a mi novia querida y a mis viejitos también Extraño la compañía de mis amigos más fieles Añoro las serenatas con aquellos mariachis Soy mexicano y adoro mucho a mi gente Y aunque lejos estoy, siempre los llevo en mi mente Soy mexicano y se los digo de frente Quiero a mi México lindo y los que repara siempre Recuerdo aquellos domingos y esos días de feria Entre sus juegos y luces y sus muchachas tan bellas Espero pronto volver para estar a su lado En estas tierras lejanas, los días se hacen eternos Soy mexicano y adoro mucho a mi gente Y aunque lejos estoy, siempre los llevo en mi mente Soy mexicano y se los digo de frente Que quiero a mi México lindo y los que repara siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Música No sé qué hacer para olvidar, no sé qué hacer si tú estás. Día con día desespero más y más, pero es inútil, se puede ayudar. Nadie me puede consolar, solo mi herida sangrará. Voy a pintar mi corazón, para que sepas dónde estoy. Si un día piensas regresar, por ti mi amor voy a esperar. Voy a pintar mi corazón, donde estuvimos tú y yo. En esa banca esperaré todas las tardes mi amor. Música Música Día con día extraño yo su voz, siempre atrevo, amor mío, donde estoy. Música Es imposible soportar, que ya no quieras tú regresar. Voy a pintar mi corazón, para que sepas dónde estoy. Música Si un día piensas regresar, por ti mi amor voy a esperar. Voy a pintar un corazón, donde estuvimos tú y yo. En esa banca esperaré todas las tardes mi amor. Música 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 Parece que mi vida, es la continuación, de una vieja historia, que hay en mi corazón. Música Soy como una moneda, que el amor gastó, que de una mano a otra, sin valor pasó. Música Borracho de tristeza, estoy en la cantina, oyendo los mariachis, tomando mi tequila. Música Borracho de tristeza, y con el alma herida, y sin ningún cariño, que me alegre la vida. Música Parece que ya he escrito, está mi destino, que una voz. Que el abismo negro, había en mi camino. Porque si estoy llorando, la culpa es solo mía, por haber adorado, a quien no me quería. Música Oyendo los mariachis, tomando mi tequila Y sin ningún cariño, que me alegre la vida Borracho de tristeza, estoy en la cantina Oyendo los mariachis, tomando mi tequila Borracho de tristeza, y con el alma herida Y sin ningún cariño, que me alegre la vida Borracho de tristeza, y con el alma herida Borracho de tristeza, y con el alma herida Amor, todo lo di, sacrificé, todo por ti Yo, era feliz Tú me mataste, sin un puñal, no sé por qué ¿Quién ha sufrido como yo? ¿Quién ha llorado tanto, tanto? Tú me has dejado el corazón, hecho pedazos con tu adiós ¿Quién ha sufrido como yo? ¿Quién ha llorado tanto, tanto? ¿Quién ha llorado tanto, tanto? En mí se ha muerto la ilusión En un desierto vivo yo Ayer Solía reír Hoy en mi rostro Hoy en mi rostro Solo hay dolor Desolación ¿Quién ha sufrido como yo? ¿Quién ha llorado tanto, tanto? ¿Quién me has dejado el corazón, hecho pedazos con tu adiós ¿Quién ha sufrido como yo? ¿Quién ha llorado tanto, tanto? En mí se ha muerto la ilusión En un desierto vivo yo En un desierto vivo yo En un desierto vivo yo Esté un solitario que vengé Cuando dijiste aquel día Que así era la vida Que me tenías que partir Solo no lo tengo de ti Como una fotografía Soy mi mano y dueles de herida ¿Cómo poderte decir? Palabras, no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor, hoy confundido Está débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo Solo tengo desolación ¡Suscríbete al canal! Los días pasaré Mirando tu retrato Y también pediré Porque te vaya a pie Palabras, no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor, voy perdido Está débil mi corazón Está débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo Solo tengo desolación Solo tengo desolación Si te squirt 수 superficial Ya no liver No hay un montón Para que seguir así, sin un recuerdo me dejó Recordando sus promesas, tía nunca me cumplió Si mis besos no eran míos, si solo penas me dejó Ya me he muerto tantas veces, de tristeza y de dolor No he dormido, no he comido, solo pienso en su amor Si mi puñalía clavara, ya lo sentiría yo Para que seguir sufriendo, para que seguir llorando Para que implorar que vuelva, si ya todo ha sido en vano Para que seguir sufriendo, para que seguir llorando Si ya todo está perdido, pero yo la sigo amando Para que seguir así, implorando el amor Como duermes en la noche, están mis sueños y mi amor Y solo me queda, arrinconarme en mi dolor Para que seguir sufriendo, para que seguir llorando Para que implorar que vuelva, si ya todo ha sido en vano Para que seguir sufriendo, para que seguir llorando Si ya todo está perdido, pero yo la sigo amando Para que seguir llorando, para que seguir llorando Para que seguir llorando, para que seguir llorando Pero sin duda Cuantos detalles contigo vivir Ni el tiempo los podrá borrar Si algún día te acuerdas de mí, aquellos sueños que no volverán Y aquella flor que robe en el jardín, ¿cómo poder olvidarme de ti? Busco un rayo de sol donde te pueda encontrar Los días huiles serán si tú conmigo no estás Busco un rayo de sol en donde te escondas tú Las noches terribles serán, pues no paro de llorar Si algún día te acuerdas de mí Nunca me dices que no soy feliz Pues yo sigo sufriendo por ti Y que sigo esperándote aquí Busco un rayo de sol donde te pueda encontrar Los días huiles serán si tú conmigo no estás Busco un rayo de sol en donde te escondas tú Las noches terribles serán Pues no paro de llorar ¡Suscríbete al canal! 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 Me entregaste hasta el alma, bien supo fingir Ahora se ha marchado, sin despedirse de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amiga, que me has visto sufrir, que te has visto yo curar Corre y cuéntale Amiga, búscala Convencela, que ella sufre, igual que yo, por este adiós Amiga, ella está resentida, por su herida Yo no soy hombre malo, libre pronto, amiga mía Amiga, que ella sufre, igual que yo, por este adiós Amiga, diré que lo lamento, y que me arrepiento de haberla herido Amiga, búscala, convéncela, ella sufre, igual que yo, por este adiós Amiga, ella está resentida, por su herida Amiga, yo no soy hombre malo, me dile pronto, amiga mía Por favor dime Dime, cómo olvidarás todos los besos que te di Por favor dime, cómo sanarás de tus heridas Cómo borrarás todas mis caricias que en tu alma llevarás Fácil, no será fácil olvidar aquella flor Adiós, sólo adiós, sin esperanza, sin amor Fácil, no será fácil si nunca te quiero Mi amor, adiós, sólo adiós, mil recuerdos te seguirán Por favor dime, cómo sanarás de tus heridas Cómo borrarás todas mis caricias que en tu alma llevarás Fácil, no será fácil olvidar aquella flor Adiós, sólo adiós, sin esperanza, sin amor Fácil, no será fácil si nunca te quiero Mi amor, adiós, sólo adiós, mil recuerdos te seguirán Fácil, no será fácil si nunca te quiero Aunque me duele el alma Tengo que dejarla, tengo que olvidarla Tengo que olvidarla, me condeno a sufrir Me dejó un herida, me dejó un valor Un cielo sin estrellas, un cielo sin estrellas Un cielo sin estrellas, solamente oscuridad No puedo vivir sin estrellas, no será fácil si nunca te quiero Te he perdido la fe No hay paz en mi alma Tan sólo es soledad No puedo vivir sin ella Es muy triste sentir Es muy triste sentir Este amor tan cruel Yo le di mi vida Le entregué mi amor Ella me dio espinas Pero nunca el corazón No puedo vivir sin ella Que he perdido la fe No me pasé en mi alma Tan solo soledad No puedo vivir sin ella Es muy triste sufrir Es muy triste sentir Este amor tan cruel No puedo vivir sin ella No puedo vivir sin ella Música Ya solo tu recuerdo quedé en mí Mi corazón herido se quedó Al saber que ese amor con quien soñé En un momento y un adiós eterno Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver A ser como antes y amarnos otra vez Si tú me amas empecemos otra vez Porque te fuiste tú de mí Si yo te amaba de verdad Tú no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar Música 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 Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver Música 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 Unos que nacen otros morirán Música 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 Y por quién sufrir y a quién amar Al final, las obras que dan las gentes se dan Otros que vienen las continuarán La vida siempre en igual Pocos amigos que son de verdad Cuántos te halagan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los vuelos que dan los demás se dan Siempre hay por qué vivir Por qué luchar Siempre hay por quién sufrir Y a quién amar Al final, las obras que dan las gentes se dan Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Siempre hay por qué vivir Por qué luchar Siempre hay por quién sufrir Y a quién amar Al final, las obras que dan las gentes se dan Otros que vienen las continuarán Y a vida se dan las gentes se dan Y a la vida se dan las gentes se dan Y a la vida se dan las gentes se dan Y a la vida se dan las gentes se dan Y a la vida se dan las gentes se dan Y a la vida se dan las gentes se dan Y a la vida se dan las gentes se dan Y a la vida se dan las gentes se dan Y a la vida se dan las gentes se dan Gracias por ver el video.